No me voy pa' mi tierra, la cumbia me está esperando Y del llano a la sierra, todo el pueblo está bailando Con mi negra se va, la cumbia es más sabrosa Ella baila pretal, y nunca se sopoja Con mi negra se va, la cumbia es más sabrosa Ella baila pretal, y nunca se sopoja Yo me voy pa' mi tierra, la cumbia me está esperando Y del llano a la sierra, todo el pueblo está bailando Con mi negra se va, la cumbia es más sabrosa Ella baila pretal, y nunca se sopoja Con mi negra se va, la cumbia es más sabrosa Ella baila pretal, y nunca se sopoja Yo me voy pa' mi tierra, la cumbia me está esperando Y del llano a la sierra, todo el pueblo está bailando Con mi negra se va, la cumbia es más sabrosa Ella baila pretal, y nunca se sopoja Con mi negra se va, la cumbia es más sabrosa Ella baila pretal, y nunca se sopoja Ahí la mano Llevo la bravera, cocó, cocó, cocó Costavera, ahí la mano ¡Gracias! ¡Gracias!